¡Apujen! ¡Apujen! La base... Ah, está agarrada. Pero empujen para allá, se va. Oscilación. ¡La soga! ¿La bajaron? ¿La voy a traer? Sí, traerla. A ver... Igual estaba perfecto el corte. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No puedo, no hago nada de esfuerzo. Esperá. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suelta la soga! ¡Vamos!